Voy a probar nuevamente la instalación de Ars Linux utilizando Hyperland, el gestor de ventanas o un compositor para Wayland. Y adicional voy a utilizar o voy a probar los .files que tengo en GitLab. Entonces empezamos, ya tengo la USB Keystone y dentro de la USB tenemos Ventoy, ahí está Ventoy. Y voy a utilizar la imagen ISO del 1 de noviembre de 2023. Aquí le doy Enter. Ok, aquí voy a correr el reloj para ver cuánto dura toda esta instalación. Entonces, Enter nuevamente. La primera línea dice entonces instalar Ars Linux x8664 sistema UEFI. Enter. Voy a hacer la instalación en un disco duro de estado sólido, el disco de 480 GB. Es mi computador principal, que es el Hewlett Packard ProBook 430 G3. Procesador i5 de sexta generación. Intel Core i5. Tenemos 16 GB de memoria RAM. La memoria RAM es DDR3. Ok, ahí ya está el prompt para empezar la instalación. Daríamos Ars Install. Pero entonces lo primero sería modificar el idioma del teclado. Lovat Keys. ES. Y ahora aumento el tamaño de la letra. Entonces, set font espacio ter menos 228b.psf.gz. Ok, tamaño de la letra. Ahora sí, entonces empezaríamos Ars Install. Corremos el script Ars Install, que viene dentro de la imagen ISO de Ars Linux. Ok, lo primero entonces es cambiar el idioma del instalador. Está en inglés. Lo cambiamos a español, Spanish. El siguiente paso podría ser seleccionar los mirrors, pero aquí lo dejo. No cambio nada. El siguiente paso es locales. Es decir, aquí sí debemos cambiar la distribución de teclado. Yo tengo un teclado en español. Aquí está ese. Luego, el idioma. El idioma con el que vamos a hacerle, con el que va a quedar la instalación va a ser Esco. Estoy en Colombia. Esco UTF-8. Ya prácticamente UTF-8 es el estándar. Ok. Luego sigue. Gestor de arranque. Podemos seleccionar System Deboot o el Traditional Group. O estos que no conozco. Yo voy a seleccionar Group. G-R-U-B. Sigue. La swap dice verdadero. Vamos a dejarla así, verdadero. Luego, el nombre del host. Ahí está Ars Linux. Así se queda. Contraseña del root. No voy a asignar contraseña. Pero vamos a crear una cuenta de usuario. Añadir un usuario. El nombre va a ser T-U-X. Y la contraseña. Yo utilizo Linux del 1 al 4. Dice que el password es demasiado débil. Pero de todas maneras, repetimos. Linux del 1 al 4. Debe T-U-X ser un superusuario. Es decir, poder dar comandos de superusuario con sudo. Aquí, por supuesto, le decimos que sí. Aquí, ok. El resumen. El usuario T-U-X. Password Linux del 1 al 4. Por supuesto, ustedes deben poner un password mucho más fuerte. Y aquí, entonces, le damos confirmar y salir. Sigue el perfil. Entonces, como estoy o quiero hacer la instalación de Hyperland. Normalmente, aquí en tipo, podría seleccionar una instalación mínima. Pero, desde las últimas dos versiones del script de ArchInstall, ya viene Hyperland. Viene Hyperland y creo que también está Sway. Sway y también está Qtile. No sabía. O Qtile. Pero bueno, vamos a probar con Hyperland. Ya quería ver qué instala Qtile. Que es el siguiente. Solo instala Qtile y Alacrity. Si quito este. No. No, dejámoslo con Hyperland. ¿Quién es Hyperland? ¿Instala más cosas o me lo deja mejor configurado el escritorio para empezar a trabajar con Wayland? Entonces, dejamos. Qtile. Perdón. De nuevo, ya me equivoqué. Polkit. En desktop. De nuevo, desktop. Así, ahí ya está Hyperland. Polkit. En el controlador gráfico podemos dejar, esto es un Intel. Así que podríamos dejar Intel Open Source. No tiene NVIDIA. Esto es Intel. Ok. El Gritter, que es el Display Manager, para Hyperland y para una configuración de Hyperland o de Sway, los candidatos son SDDM o GDM o también me ha funcionado LI. Solo que LI en ocasiones se bloquea y no me deja cerrar o reiniciar. Si no escribo el password, no funciona. Entonces, vamos a dejar SDDM, que es el que viene por defecto. Ok. Audio. Servidor de audio. Pipewire. En Kernel seleccionamos el Linux, el último 6.5 o 6.6 al momento de hacer el video. Y el Linux LTS, que en este momento es el 6.1. Paquetes adicionales. Entonces, aquí voy a instalar Git y NeoFetch. Git y NeoFetch. Perfecto. Configuración de red. Aquí me sirve, o yo utilizo la segunda línea, utilizar Network Manager. Y en zona horaria, cambiamos. Yo estoy en Bogotá. Busco con Slash. Aquí está América Bogotá. Sincronización automática de la hora NTP en verdadero. Repositorios adicionales. A veces utilizo Multilib. Ah, faltó lo más importante. Un ajuste faltante. La configuración del disco. Casi nada. Ok. Aquí faltó. Disk Configuration. Entonces, vamos a seleccionar la primera opción. Utilizar el mejor esfuerzo. Y aquí, entonces, ahí están listados los dos discos duros internos, que serían el SDB, que es de 480 GB. El SDA de 960. Entonces, por los tamaños, yo ya sé que el segundo es la instalación de Linux Debian. Y el primero es el disco que tengo de pruebas. El tercero es la memoria Keystone, con el que estoy haciendo la instalación. Y el cuarto creería que es la imagen ISO de la instalación que se monta. El loop. Es decir, la imagen ISO. Este Keystone sería todo el Ventoy. Y este de aquí sería la imagen ISO de Ars Linux, que se monta. Entonces, marcamos la primera línea. Keystone SA400MB. Y Enter. Boot ESP Enter. Aquí podemos seleccionar en el sistema de archivos BTRFS o EXT4. Entonces, voy a seleccionar aquí en este caso BTRFS. Y aquí me pregunta que si quiero utilizar subvolúmenes BTRFS con una estructura predeterminada. Le decimos que sí. Me pregunta que si te gustaría utilizar la compresión BTRFS. Compresión. Digamos que sí. Tal vez afecte el rendimiento, pero es una prueba que quiero hacer. Ok, ahora sí se supone que ya está todo. No falta nada. No se queja por nada. Ahora sí le damos instalar. Ok. Enter para continuar. Llevamos en este momento 10 minutos con 15 segundos en la configuración. Voy a reiniciar nuevamente. Aquí. Entonces, damos Enter y reiniciamos de nuevo. Uno, dos y... Empieza la instalación como tal del sistema ARS Linux con el desktop o el escritorio Hyperland. El proceso de instalación tomó 6 minutos con 15 segundos. Aquí entonces le decimos que no. No necesitamos hacer ningún cambio. Y ya terminamos. Le daríamos System CTL Reboot. System CTL Reboot. Y vamos a ingresar, aunque creo que aquí tengo que dar F9 porque no se instala el group o no queda como la primera en la lista. Ya hice una prueba previa. Aquí está primero el arranque de Linux Debian. Y el segundo, o en este caso, el tercero, sería el arranque con ARS Linux. Aquí vamos a arrancar. Iniciemos de nuevo. De nuevo. Contabilizando el primer arranque. Aquí está entonces el group. Aquí esperamos creo que 5 segundos o 4 segundos. Solamente esperé a que terminara y arrancara automáticamente el group, la primera línea. Ok. Aquí entonces... Tenemos... Aquí arriba dice Hyperland. El layout dice US. En este momento aquí está mi usuario Tux. Y la contraseña... Y la contraseña... Ok, perfecto. Entonces, esto que está aquí arriba en amarillo, esto no es un error, es un warning. Y aquí me está diciendo que con Super y Q abrimos Kitty, que es el emulador de terminal. Y entonces, si yo doy mayúscula, control F2, aquí se me abre esto que es una ventana. Y aquí puedo cambiar la configuración de Kitty. Solo que en ocasiones no sé por qué aparece así. Y me da un error. Entonces, las modificaciones las tenemos que hacer en un editor de texto. Y se abre BI. Y para poder salirnos de aquí, tenemos que dar dos puntos Q. Solo que como el teclado está en inglés, tengo que decir mayúscula y la ñ. Y abajo aparecieron los dos puntos y escribo Q. No he hecho ningún cambio con dos puntos y Q es suficiente. Pero al dar este con Shift Control F2, eso permite que yo pueda ir a cd.config.ls. Y aquí, cd.kitty.ls. Aquí se creó el archivo kitty.conf. Entonces, yo ya lo puedo editar. Y es mucho más sencillo de editar con Nano. Ok, aquí entonces le voy a cambiar el tamaño de la letra font size. Le voy a dejar un tamaño de 20. Control O y Control X. Salgo de Kitty y vuelvo a ingresar Super IQ. Y aquí ya tenemos Kitty. Con un tamaño mucho más grande. La letra. Ok, y voy a quitar esa franja que está en la parte superior. Esa franja amarilla. Y cambiar el teclado a español. Entonces, voy cd.config. Y cd.hyper.ls. Y modifico el archivo hyperlan.conf. Para quitar la franja amarilla, entonces, aquí debo poner un almohadilla que es con Shift y el número 3 en mi caso. Y para cambiar el teclado en español, aquí abajo pongo Keyboard Layouts. En vez de la U, pongo una E. E.S. Y ya con estos dos cambios puedo dar Control O. Y como en Kitty los cambios son instantáneos, no hay necesidad de reiniciar. Perdón. En Hyperlan los cambios son instantáneos. No es necesario reiniciar nada. Entonces, aquí al dar Enter se va a quitar la franja amarilla. Ok, listo. Entonces, el siguiente punto. Vamos a dar aquí Control X. Ahora sí, el siguiente punto. Vamos a dar aquí un Clear. Tenemos un Neo Fetch. Un Neo Fetch inicial. Aquí podríamos dar un Free menos H. Creo que está. Ok, perfecto. Entonces, el siguiente paso es instalar el repositorio o descargar el repositorio que tengo en GitLab. Entonces, me voy a pasar LSPWD. Estoy en mi usuario en HomeTux, pero no hay ninguna carpeta. No se han creado todavía las carpetas de usuario. Pero vamos a dar entonces GitClone. Ahora sí, HTTPS, dos puntos, slash, slash, gitlab, punto com, slash. Y el repositorio que tengo es Linux, guión medio, en, guión medio, casa, slash. Y el archivo es Hyperland, punto git. Creo que está bien escrito, Hyperland, punto git. Y lo descargamos. Es un archivo de texto o es una carpeta con la configuración. Ok, descargados. Y ingresamos CD Hyperland. Y aquí damos un LS. Perfecto. Entonces, este archivo, que es el punto SH, es el script de instalación. Entonces, como ya está en color verde, significa que ya está ejecutable. De no estarlo, daríamos CHMOD, plus X, Hyperland install, raya SH. Daríamos este comando, pero ya está en color verde, ya es ejecutable. Entonces, simplemente punto, slash. Es importante el punto, slash. Entonces, aquí vamos a reiniciar nuevamente nuestro cronómetro. Y de nuevo, empezaríamos a contabilizar, enter, el script. Aquí la contraseña. Ya la escribí mal. Creo que la escribí bien. Ok. Entonces, la primera parte me va a instalar algunas aplicaciones. Va a instalar las fuentes. Va a instalar Waybar. Va a instalar Firefox. Creo que me quedaron pendientes a instalar como dos o tres aplicaciones para configurar bien el escritorio. Aquí empezamos la instalación de J. Entonces, aquí le decimos que sí. Se van a instalar los paquetes que se necesitan para compilar J, que es el ayudante de AOR. Ahora, estoy descargando la versión J de Git. Entonces, aquí se va a demorar algunos tres o cuatro minutos compilándolo. Pregunta que si queremos instalar J, le decimos enter para aceptar. Y aquí nuevamente enter para proceder con la instalación. Perfecto. Ya se instaló J. El siguiente paso es que yo instalo EWW, que es una aplicación que me sirve tanto para hacer las barras de estado como para poner varios módulos o varias ventanas de información. Y se pueden hacer muchas cosas con EWW. Pero la versión que me ha funcionado es la versión que está en Github. Entonces, para eso, antes tengo que instalar Rust o RUST. Aquí entonces ya se instaló Rust. Y ahora sí dice que se está instalando o clonando EWW. Aquí dice que está instalando EWW. En lo que he probado, esta es la parte que toma más tiempo. En la máquina virtual tomó unos 15 o 20 minutos más o menos. Ya hice esta misma demostración en un directo. Y recuerdo que este paso tomaba, cuando lo hice sin hacerlo en el directo, en la máquina virtual, tomó 10 minutos. Pero ya con el directo y con OBS Studio y con todo funcionando para el directo, la instalación de este paso fueron 25 minutos. Aquí veo que va mucho más rápido. Ya vamos en el paso 207. Ok, en total llevamos 5 minutos con 25 segundos. Va en el paso 339, 340. Recuerdo que el 342 se demoraba mucho más. Y el último, el 370, era un poco más demorado también. Pero no, aquí va rápido, 344. Por supuesto, voy a editar este video para dejarlo lo más corto posible. Pero ahí tenemos como referencia el cronómetro. Aquí me daban unos warnings. Unos warnings por algo, pero al final aceptaba o al final funciona. 7 minutos con 29 con 30 segundos. La contraseña para aceptar que se instale EWW. Y terminamos. Entonces, 7 minutos con 40. Creería que ya están funcionando la mayoría de scripts. Vamos a ver si dando mayúscula, que super mayúscula y X. Así ya funciona. Entonces, voy a dar aquí un reboot. Aquí de nuevo voy a dar un reboot. Y aquí tengo que dar de nuevo F9. Y aquí selecciono entonces la tercera línea. Keystone. Aquí nuevamente aparece el group. Entonces, vamos a detenerlo. Y vamos a empezar de nuevo. Entonces, empezaríamos de nuevo. Enter y Enter. Y ahora sí, con este nuevo reinicio vamos a hacer el ritual de NeoFetch. Perfecto. Aquí ya está. Entonces, de nuevo Tux. Contraseña. Perfecto. Funcionando. Daríamos super y Enter. El NeoFetch. Entonces, tenemos la instalación en el Hewlett Packard ProBook 430 G3. El Uptime dice 39 segundos. 558 paquetes Pac-Man. La resolución dice 1440 por 900. El consumo de la RAM inicial dice 528 megas. Con Free menos H dice 797. Con DF menos H. Esta instalación está ocupando 8.5 gigas de espacio en disco. Esto de aquí. Y con L, S, B, L, K. Aquí aparece las dos particiones. S, D, B, 1. S, D, B, 2. Y aquí están los subvolúmenes. Esto de aquí. Estamos con VTRFS. S, D, S, D, Analyze Time. De recuerdo. Ok. Listo. Entonces. Creo que ya está. Con Super IR. Abro este menú de Wofi. Y aquí vamos a ver si ya está instalado Firefox. Abriendo Firefox por primera vez. Configurado en español. Ok. Creo que esta instalación como tal no me demora. Aquí estoy reiniciando nuevamente la grabación con el celular. Start Browsing. Entonces. Una primera prueba de YouTube. Spring de Blender Movie. Ok. 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 Aquí arranca 480. Lo podemos dejar calidad 1080. Funciona. Super rápido. Entonces. Yo podía modificar. Podía cambiar el. Con el control de volumen. Con las teclas. Le bajo volumen. Subo volumen. Silencio. Ok. Funcionando. Una prueba rápida. Entonces. Voy a mostrar GitLab. No sé si aquí aparezca. GitLab. B-S-P-W-M. Este. Esta es mi configuración de GitLab. Nunca. Trasla. Nunca. 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 Inglés. Ok. Entonces. El script de instalación. Está aquí. En este. Este fue el. Hyperland. Raya. Install. Punto. S-H. Aún me queda pendiente. Instalar algunas aplicaciones. Que son estas. Tres o cuatro de aquí. Esto no lo incluí en este script. Es posible que lo actualice. Pero vamos a dar aquí. Copiar. Vuelvo al número uno. Y aquí le digo. Control. Mayúscula. B. V. Ok. Pabu Control. Que es el que se va a instalar. Me va a servir. Si yo aquí doy click. En. En este de aquí arriba. En la barra de Waybar. Que me da el control de volumen. Si yo doy click. Me va a aparecer aquí. Una ventanita. Con el control de volumen. De pulse audio. Entonces. Aquí lo voy a instalar. Esto es súper rápido. Y lo escribí mal. Ahora sí. Y lo instalamos. Perfecto. Instalado. Entonces. Aquí. Observen. Si yo le doy. Aquí si le doy click. Ahora me aparece el control de volumen. Y si vuelvo aquí. A abrir de nuevo YouTube. Y nuevamente la película. El video. Entonces. Por aquí. Deberían aparecer. Debería aparecer. En reproducción. Firefox. Aquí está Firefox. Entonces. Puedo controlar el volumen. Solamente de Firefox. O el volumen. De la salida. Este sería el volumen. De. Aquí está en 80. Aquí puedo controlar el volumen. De los altavoces. Ok. Cerramos esto. Con Super IC. Y listo. Ya quedó terminada la configuración. En menos de 40 minutos. Se instala y configura. Hyperland. Tenemos entonces. Lo último que falta. Es nuevamente. Dejar el tamaño de la letra. Un poco menor. Iríamos. CD. .config. L. S. CD. Kitty. En Kitty. Cambiaríamos el. Tamaño de la letra. Nano. .conf. Debe estar en 20. O en 18. Podemos dejarlo aquí. En 14. Y no lo voy a reiniciar todavía. Otro cambio. Sería. Ingresar a Hyper. Y aquí. Modifico. Hyperland. Recuerdo ahora sí. Que. Control. W. Para buscar. Si busco. Opacity. Ya no lo. Ya no lo. Ahora sí. Background. Ya olvidé. Como era. Ja. 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 De dónde estaba. Creo que en la línea 1200 o 1000 algo. Ah. No. Estoy. Estoy equivocado. No es en. No es en Hyperland. Control. Control X. De nuevo. CD. . L. S. CD. Kitty. Aquí. Era en este mismo. Nano. Kitty. . Conf. Ahora sí. Control. W. Y aquí. Busco. Opa. Opacity. Aquí está. Entonces. Podemos cambiar. Que quede a 0.5. Puede ser o 0.6. Ahora sí. Control. O. Y Control. X. Entonces. Si reiniciamos. Kitty. Con super. Y enter. Ah. Dios. Faltó algo. CD. . Config. L. S. CD. Kitty. L. S. Nano. Kitty. Eh. Control. W. Todavía quedó esa línea como un comentario. Opacity. Aquí faltaba quitarle esta almohadilla. Y ahora sí. Control. O. Y. Control. X. Y ahora sí. De nuevo. Ok. Perfecto. Ahora sí. Concluimos. Pueden encontrar. De cualquier forma voy a editar este video para dejarlo lo más corto posible. Y lo agregaré por aquí en alguno de los enlaces. Aquí hay enlaces para ver la configuración paso a paso. Un video de tres horas. Este es un video de tres horas. Entonces esta es con la... Y vamos a instalar Ars Linux en el Compact CQ45. Y la idea es instalarle también Hyperland. Ok. Entonces arrancamos nuevamente. Prendemos. Ya veo. Y para que arranquemos la... Ya veo que no funciona muy bien esto. Ah, no. Es que son... Son varios. Ve, qué maravilla. Ja, 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 ja. Ok. Ok. Entonces. Este video era un video de... Tres horas. Con toda la configuración. Y aquí tenía otro video solamente con... Con el script de instalación. Voy a actualizar este directo. O tal vez agrego con el video que acabo de hacer. Con esta explicación. Ok. Terminamos. Funcionando. Mayúscula. Super y X. Para apagarlo. Power off. Reboot. Suspend. Log y logout. Power off. Terminamos. Ars Linux. Con Hyperland. Waybar. Wofi. Tecla de volumen. Pabu Control. En el Hewlett Packard Pabu 430 G3. Y terminamos. Eingressio. Tecla de volumen.